¿Qué ha causado la muerte de la República Dominicana? ¿Qué ha causado la muerte de la República Dominicana? ¿Qué ha causado la muerte de la República Dominicana? Según manifestó al llegar, esa era la intención de visitar la República Dominicana para también recabar informaciones sobre la situación en que fallecieron algunos turistas norteamericanos. También expresó Adriano Espaillat que Estados Unidos descarta todas las posibilidades de que pudiese estar enfocado en una campaña en contra de la República Dominicana. Y eso es interesante, ese interés también que pone este congresista, sobre todo porque es de origen dominicano y a él también debe dolerle como tal la situación en que pudiera verse envuelta o lo que pudiera afectar a nuestro país con respecto a lo que es el turismo. Así que interesante esta visita allá no es para allá por los cuantos días en la República Dominicana. Bueno, ojalá que realmente, porque voy a decir, no solamente a darme para allá, lo que es el Ministerio de Turismo no tiene que preocuparse por hacer campaña en República Dominicana. Esa campaña y esas voces deben sonar a niveles internacionales para que desaparezca esa campaña malintencionada de detractar y restarle mérito a las condiciones que tenemos en el país para que los turistas vengan a disfrutar de este país. Una vez el congresista, pues, regrese a Estados Unidos, es ahí donde realmente él puede alzar su voz y decirle que realmente este es un país seguro para que sea visitado por los turistas, no solamente norteamericanos, sino de cualquier parte del mundo. Ese es el trabajo que yo entiendo debe hacer este congresista Adriano Espaillat de origen dominicano. Así que ojalá y que ese sea el papel de su visita. Miren, en otro orden, ya en el ambiente político que sigue caldeado en la República Dominicana, se mantiene a la expectativa de que si llegará o no llegará esta pieza legislativa para que sea al Congreso aprobado o no la reforma constitucional con la intención de habilitar al presidente Danilo Medina. Hay comentario de que probablemente ya en las próximas horas esta situación, pues, ya esta pieza legislativa esté en el Congreso. Hablando de PLD, en el fin de semana, así lo anunció el presidente de la Comisión Electoral del Partido de la Liberación Dominicana, el señor Lidio Caret, junto a todo un equipo que compone esta comisión, que alrededor de unos 7 mil PLDistas se inscribieron como precandidato en lo que va a ser las primarias que se llevarán a cabo el próximo mes de octubre. Además, se expresó el presidente de esta comisión electoral del PLD que algunos no pudieron, pues, depositar toda la documentación, o sea, que no se pudieron inscribir a tiempo, pero que también esta comisión le dio un plazo para que ellos puedan completar su documentación y depositar a inscribirse como precandidato para las primarias que se espera se celebre en octubre por parte del Partido de la Liberación Dominicana, que son primarias abiertas. Muchos no pudieron completar la documentación, sobre todo el examen, que tiene que ver con lo que es las sustancias, verdad, narcótico, prohibida, de manera que también esto es una certificación que los precandidatos que nos aspiren deben depositar al momento de inscribirse y que lo pone acto para poder aspirar a una de estas posiciones a la cual ellos aspiran. Así que esas son las informaciones que el presidente de la Comisión Electoral del Partido de la Liberación Dominicana, Lidio Caret, pues, suministró en el día de ayer. Así que vamos a ver, porque como son primarias abiertas, hubo una euforia en este sentido. Ya ustedes ven que más de 7 mil peledeístas se inscribieron, incluyendo lo que ha causado revuelo en las dos partes que han causado muchos revuelos en la sociedad. La primera es la inscripción desde la cárcel de este, quien era parte del cuerpo diplomático, aspira a ser diputado por la provincia Independencia, quien está cumpliendo prisión preventiva en Najayo por ser acusado de incesto, de haber violado a su hijastra. Pero también la parte del senador, por San Cristóbal Galán, quien también está siendo sometido, o es sometido por estar vinculado al asunto de Odebrecht, también eso causó revuelo. Y otra situación que ha causado muchos revuelos es la inscripción también de estos tres jóvenes artistas, Correa, Alofoquen y el boli, Bolívar Valera, donde tuvo que salir al frente el licenciado Lidio Cadet, quien es el presidente de la Comisión Electoral, donde hizo la aclaración, mucha gente decía que, ¿cómo es posible? Ciertamente, decía Lidio Cadet, que para inscribirse en las primarias del PLD solamente había que ser miembro, o solamente hay que ser miembro del PLD, y estos tres jóvenes son miembros del PLD, lo que le da todo el aval para inscribirse como precandidato. Así que, eso lo dijo Lidio Cadet ayer, y ahí está, cualquiera que tenía duda, ahí están aclarados en ese sentido. Debo recordarle a todos los amigos televidentes de diversos sectores de aquí, de San Francisco, de Macorís, que aquí tenemos nosotros la programación que tiene móvil, soluciones ambientales a la hora, y los sectores por donde estará pasando el camión recolector de basura, desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Así que, atención a la urbanización Caonabo, primero y segunda etapa, residencial Balbí, urbanización Álvarez, urbanización Cordero Tejada, en Sánchez Getsemaní, William Mieses, urbanización Pradera de Getsemaní, Los Prados, barrio Puerto Rico, La Manicera, Buenos Aires, Pisa Costura, barrio 24 de Abril, barrio La Altagracia, barrio La Hortencia, son los sectores por donde estará pasando el camión recolector de basura, en el día de hoy, desde las 7 y hasta las 4 de la tarde. Recordarle los horarios de 5 a 7 de la noche, en el centro de la ciudad, para que saquen su basura y el camión pueda retirarla. Así que, ahí está la información por parte de Móvil Soluciones Ambientales. Vamos a una breve pausa, y a regreso, pues venimos a compartir los principales titulares que traen los medios de comunicación en el día de hoy. Vamos a la pausa, no le cambien. Gracias. 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 Gracias.